Es tiempo de memorizar la Biblia. Tres veces fue tentado Jesús en el desierto, y tres veces citó de memoria un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál hubieras citado tú? Memorizar la Biblia es una disciplina que todos debemos practicar. Por eso, semanalmente en la Frater, memorizamos una cita bíblica. La cita bíblica a memorizar para la semana del 16 al 22 de octubre es Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Romanos 12, 12 y 13 Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Romanos 12, 12 y 13 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela. Encuentra en lacitabíblica.com el diseño y además el video con la cita bíblica de la semana, la cual se repite varias veces para ayudarte a memorizarlo.